Franca Bandando, apodado The Dasher, fue un sicario neoyorquino que cometió varios asesinatos como parte de la infame pandilla Murder. Nacido el 11 de julio de 1910 en Nueva York, The Dasher, tuvo un impacto significativo en la Nueva York de los años 30 y 40 como miembro de la infame pandilla Murder. Su carrera criminal comenzó en su adolescencia, extorsionando a los dueños de tiendas amenazándolos con incendiar sus tiendas. Fue un sicario contratado que cometió numerosos asesinatos, lo que contribuyó a la violencia y el miedo en las calles de Nueva York. Su método preferido de asesinato era apuñalar a sus víctimas en el corazón con un picayelo. Además, su condena y ejecución en la silla eléctrica en la prisión de Cincinnati en 1942 marcó un hito en la lucha contra el crimen organizado, demostrando que el sistema de justicia podía perseguir y castigar a los miembros de la mafia. En resumen, Franca Bandando dejó una huella indeleble en la historia criminal de Nueva York. Tanto por su brutalidad como por su eventual caída ante la ley.